Hola a todos y sean bienvenidos a este martes 2 de julio de 2024, donde una vez más les vamos a contar toda la actualidad más destacada del municipio de Mogán en el día de hoy. Comenzamos. Y atención a todos los interesados en la naturaleza porque el Ayuntamiento de Mogán ha puesto en marcha la formación técnica en barrancos que impartirá durante el próximo mes de julio. El consistorio moganero a través de la Concejalía de Juventud ha puesto a disposición el curso de formación técnica en barrancos para proporcionar la autonomía y los conocimientos necesarios para realizar barranquismo de forma segura. Esta formación va dirigida a personas entre 16 y 30 años y se impartirán los jueves y viernes de julio en horario de 6 de la tarde a 8 de la tarde en el Centro Joven La Girina de Arguineín. Aquellas personas que quieran inscribirse o solicitar más información deberán de llamar al teléfono 660-097-546 y recordar que las plazas son limitadas. Esta formación forma parte de una línea de actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mogán, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation Europeos. Durante el mes de julio dará comienzo el segundo nivel del curso de barranquismo que estábamos llevando a cabo con el compañero Jorge de la empresa Volado. Se llamará formación técnica en barranco ya que es el segundo nivel, es la continuación de lo que habíamos hecho durante el mes de mayo en el Centro Juvenil La Girina. Volverá a realizarse en el mismo lugar, tendrán sesiones prácticas en barrancos. Será prioritaria aquellas personas que han realizado el nivel 1 con nosotros y en caso de no llenar los cupos porque no puedan asistir al curso o cualquier otro motivo, se valorará a aquellas personas que están apuntadas en lista de reserva y siempre y cuando estén empadronadas en el municipio de Mogán y tengan la edad que corresponde pues tendrán prioridad y si no ya se le dará el paso al resto de las personas que estén en esa lista de reserva. El objetivo de esta actividad es fomentar este deporte que como decíamos en el primer nivel tenemos varios barrancos en el municipio de Mogán los cuales no son conocidos por muchos de nosotros y es una oportunidad de darle a los jóvenes de acercarse a este tipo de deportes, hacerlos disfrutar de una manera diferente del entorno además de enseñarles a ser responsables, a cuidar el medio en el que se está practicando y que se diviertan. Vamos a ver técnicas un poquito más elaboradas que van a dar pie a que los alumnos pues desciendan barrancos de mayor categoría. En el municipio de Mogán tenemos casi que 28 barrancos equipados para el descenso y es como un punto de inflexión, es como un deporte desconocido, desconocido y no tan desconocido pero de que nunca ha habido este movimiento de querer formar a personas para poder desarrollar el deporte, así que esto viene genial. El objetivo es que las personas que lo realicen, tanto alumnos como alumnas, pues adquieran los conocimientos básicos necesarios para poder desarrollar el barranquismo con seguridad. ¿Cómo estás viendo al alumnado? Pues bastante bien, ya aparte de la familia que hemos montado entre sí por el curso, lo que se genera alrededor, teórica y prácticamente muy bien, me han sobrado, sí. Que vengan tanto a los cursos como las actividades, que estamos bregando todo el día en la montaña, con ganas de verles. Y presten mucha atención ahora, sobre todo vecinos de las Burrillas y Barranquillo Andrés, porque se va a proceder al corte del suministro eléctrico en los próximos días. El Ayuntamiento de Mogán ha comunicado a través de sus redes sociales la interrupción del suministro eléctrico que tendrá lugar en Las Burrillas y en Barranquillo Andrés. La empresa E-Distribución, encargada del suministro, interrumpirá temporalmente la energía eléctrica el próximo miércoles 3 de julio, de 12 de la mañana a 4 y media de la tarde, en Las Burrillas. De la misma manera, el jueves 4 de julio, en horario de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde, lo hará en Barranquillo Andrés. Aquellos vecinos que deseen más información disponen del teléfono 985-5885 o podrán visitar la página web edistribucion.com. Y llega el verano, ya hemos alcanzado el mes de julio y por tanto Gran Canaria ya ha alcanzado el nivel de alto riesgo por incendios forestales, por lo que ya se comienzan a tomar las precauciones. Llega julio y la isla de Gran Canaria entra en época de peligro alto de incendio forestal hasta el mes de octubre, por lo que el semáforo de riesgo pasa a naranja y se pone en marcha una serie de medidas que deben tenerse en cuenta y que pueden consultarse en la página web grancanariamosaico.com. El Cabildo de Gran Canaria recuerda que a partir de ayer lunes 1 de julio, en las áreas recreativas, solo se permite la utilización de las barbacoas de obra, siempre que no se decrete alerta por riesgo de incendio. El uso de maquinaria que genera chispas, una de las mayores causas de incendio cuando no se hace siguiendo las debidas precauciones, no está prohibido en esta época del año, pero sí tiene condicionantes, así como el carboneo y el uso de fuego en la apicultura. Respecto a las quemas agrícolas, las autorizaciones quedan suspendidas hasta el mes de octubre, al igual que las quemas prescritas que suelen hacerse durante el resto del año por parte del Cabildo. La gran mayoría de los incendios nacen con las actividades del ser humano y suceden más por negligencia que por actos intencionados por pirómanos o incendiarios. Y vamos a dar paso ya a la previsión del tiempo para mañana en nuestro archipiélago, municipio y isla. Comenzamos por el archipiélago canario y la provincia de Santa Cruz de Tenerife que ya por fin empiezan a registrar algo más de temperaturas veraniegas, a juzgar por el tiempo que hacía el día de ayer y lo que les esperaba entonces. Se disminuyen los vientos, suben las temperaturas y aunque también continúan la presencia de nubes, sobre todo altas en la zona de la Gomera y el Hierro, lo cierto es que van a notar bastante el calor, sobre todo en la zona de interior de esa parte del archipiélago. El viento, como decía, tiende a disminuir, soplará del sureste y es importante que se tomen precauciones, sobre todo en esa parte de las distintas islas. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues continúan estas temperaturas también bastante veraniegas, un clima donde el sol seguirá predominando. Sí es verdad que bajan un poquito las temperaturas mínimas, pero se mantienen las máximas. Como decía, se sigue respirando ambiente completamente veraniego, especialmente en Lanzarote y el norte de Fuerteventura, donde también podría haber alguna probabilidad de nubosidad, pero de manera muy escasa. En cuanto a la isla de Gran Canaria, el norte conserva la misma previsión de ayer, pero sí es verdad que ya desaparece cualquier probabilidad de lluvia. Hay que tener especial cuidado en la zona centro, ya que el viento podría complicarse un poquito. También tienden a bajar las temperaturas considerablemente en esa zona de la isla. En el resto de toda la isla, el sol será el mayor predominante, clima completamente veraniego, cielo completamente despejado, salvo alguna que otra nube que pudiera aparecer, sobre todo en esta zona de la isla, la parte noreste. En cuanto al municipio de Mogán, pues seguimos manteniendo nuestra tónica habitual. Eso sí, suben también las temperaturas en cuanto a las máximas, situándose en 30 grados de máxima y 20 de mínima. Aún así, estaremos rondando los 24, 26 grados a lo largo de todo el día, por lo que el calor puede ser que no se haga notar especialmente, como lo hemos notado en otras ocasiones. También esos aires alicios seguirán acompañándonos y harán que refresque bastante durante toda la jornada de mañana. Entramos en la recta final de nuestro informativo, pero no nos despedimos sin antes recomendarles que sigan con nosotros. A continuación podrán disfrutar de un día con Minerva Oliva. La concejal estará con nosotros durante una jornada, enseñándonos un lado más personal y profesional, como ha venido haciendo el resto de sus compañeros, con motivo de ese primer año de mandato. No se lo pierdan. Ahora sí, nos despedimos hasta mañana. Recordarles que volvemos a la misma hora con más actualidad y como siempre, sean muy felices. Y gracias por estar ahí. Hasta pronto. Hasta pronto.